Como todo clásico, duro, un partido difícil, pero bueno, importante para nosotros. Importante porque se trata de un clásico, como te dije antes, sería importante ganarlo. Y después tenemos a Racing, así que tenemos dos lindas oportunidades. Además, me imagino que hay que responderle a la gente, ¿no? Sí, sí, hay que respetarle a la gente. Seguramente que va a ir mucha gente y bueno, nosotros por la camiseta de Boca y por la gente que va nos tenemos que matar. Gracias.